Yo le puedo asegurar que la imagen es la misma, pero desafortunadamente el mayordomo que tiene a su cargo este año la imagen, pues la mandó restaurar como una persona incapaz y se cometió también el error de que no se solicitó permiso ni al Instituto de Antropología ni a la Comisión de Arte Sacro. Entonces el error sí se cometió efectivamente, pero repito, no es cierto que la imagen haya sido sustituida, es la misma, es la misma, pero está pésimamente retocada. El lunes antepasado, a invitación mía, más a una petición mía, se hicieron presentes dos personas del Instituto de Antropología, concretamente la doctora Elisa del Carmen Ávila, que es jefa de restauración, y la licenciada Petra Mojica, que es la directora del Departamento Jurídico del INAH. Entonces ya vieron la imagen, ya tomaron fotografías, y están preparando el dictamen, para que sepamos qué sigue, qué se va a hacer enseguida. O sea que posiblemente en esta semana, en esta semana, o más tarde a la próxima, ya tendremos el dictamen. Lo más grave es que se están provocando dos conflictos que, a mi modo de ver, pueden ser graves, si no se resuelven a tiempo. Uno es el conflicto religioso. Esta asociación civil de mayordomos y principales, que es una asociación de reciente formación, está queriendo usurpar la autoridad de la iglesia, la autoridad de la diócesis, la autoridad de la parroquia. Contraviniendo claramente la ley federal de asociaciones religiosas. No vamos a permitir, pues, que una asociación civil se ponga a dar órdenes a una asociación religiosa bien constituida, como es la arquidiócesis de Puebla, AR, y que allí se restaure. O sea, están de acuerdo en que se cometió el error, lamentan que se cometió el error, están dispuestos a pagar los costos de la restauración, pero quieren que esté allá en su pueblo el resto del año, como es la tradición, porque el pueblo de San Matías está decidido a llevar la imagen a como de lugar. Y tiene derecho, puedo dar los nombres de las personas que forman la asociación civil. Como presidente, el señor Jorge Ortega, secretaria Margarita Tlapa, que es la que en realidad maneja la asociación, esta Margarita y Tesoro. La persona que anda, debo decir, agitando a los barrios es esta Margarita. Repito, si los fiscales, los mayordomos, los hubiera yo puesto por dedazo, pues sí, serían mis veleros, ¿verdad? Pero yo no los elijo, los elige el pueblo, el pueblo. No hay un solo mayordomo que pueda decir que yo lo impuse. ¡Gracias!